La verdad que esta noche es una noche de alegría, de alegría porque uno mira para atrás y ve tanto camino recorrido, recorrido con cada uno de ustedes, con ese coincido con vos Carlito, con ese palpitar que tiene cada uno de ustedes en el corazón, no por seguir a un dirigente, no por seguir una bandera, sino fundamentalmente por transformar la realidad del lugar donde ustedes viven. Porque así nos conocimos hace un tiempo junto a ustedes, intentando como humildad transformar la realidad de cada punto de nuestra ciudad, de cada barrio, especialmente de los más humildes. Y junto a ustedes, junto a cada uno de ustedes, junto a los que conocí al comienzo del camino, junto a los que fui encontrando con el devenir del y de cada uno de ustedes. Y en este tiempo, hoy todos juntos podemos estar orgullosos de que primero Salta abre su puerta, tiene su sede, tiene su casa, para poder decirle a Salta que estamos presentes, que queremos ser parte de la construcción del futuro, de ese futuro que tanto anhela ustedes, para ustedes, para su familia, para sus hijos. y como les decía, la verdad esto pretendía ser una reunión de consejo y de congreso, pero algo me había dicho ya Rodrigo y me decía, va a ser un poquito más grande, me decía. Y yo quiero de corazón agradecerle la generosidad, la generosidad, la generosidad de tantos compañeros, muchos de ellos que nos conocen recientemente, muchos de ellos que hacen un voto de confianza y vienen a expresar su apoyo en el día de hoy. Quiero agradecerles a los compañeros de todos los barrios de la ciudad, pero también agradecerles a muchos compañeros del interior, que hoy nos están acompañando y para ello les pido un fuerte aplauso, por favor. Cuando comenzamos este camino, la verdad, parecía todo esto una utopía, pero qué bueno que en política todavía existan las utopías, o no compañeros. Qué bueno todavía que podamos creer, que se puede creer en un proyecto grande, en un proyecto que realmente transforme la realidad de todos. Y así comenzamos a caminar. Después soñamos con un partido, después nos animamos a plantearlo. Y les quiero dar un solo dato. Para ser partido, ustedes saben que hay que juntar un poco más de 3.000 afiliaciones. Quiero decirle a cada uno de ustedes que hoy duplicamos ese número de afiliaciones y que seguimos trabajando en toda la provincia para convertirnos en un partido genuino que trabaje al lado de la gente, no en un sello para un proceso electoral. Quiero decirle que todo eso es gracias a ustedes, gracias al compromiso que tiene cada uno de ustedes. Quiero decirle que quienes nos apoyan, en primer lugar, confiaron en ustedes, porque son ustedes los que fueron a golpear la puerta en cada barrio, en cada villa, para decirle al compañero, allá hay unos tipos, allá hay un tipo que creen que creen realmente que existe una salta mejor, que es posible una salta mejor. Ese trabajo es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta el presente. Y obviamente se abre se abre una nueva etapa. Se abre una nueva etapa y era necesario que primero salta tenga su casa, que tenga su sede, porque muchos de ustedes se encuentran con compañeros que dicen, che, yo quiero sumarme, yo quiero conocer a la gente de primero salta, ¿dónde puedo hablar con ellos? ¿dónde podemos colaborar? ¿dónde podemos plantear proyectos? ¿dónde podemos discutir también los temas que le duelen no solamente a nuestra ciudad, sino a la provincia y al país? Y hoy hoy se hace realidad eso de una manera como somos nosotros, humildes, no haciendo la gran bataola, tranquilos, con la tranquilidad que tienen los que saben dónde van, con la tranquilidad que tienen los que saben que no están luchando por beneficios personales, sino por el logro colectivo de todos. Hoy estamos acá y obviamente esta es la casa de primero salta. Sé que algunos que me quieren mucho han puesto carteles más grandes de villada, pero en realidad esta es la casa de primero salta. Es la casa de ustedes. la mejor forma de hacer justamente de dar testimonio de que esta es la casa de todos, aunque seamos muchos, que tratemos de mostrar que nosotros entendemos un camino diferente, un camino que respetamos al compañero, que no creemos que el compañero es un bulto, que es un número, que queremos escuchar porque hay mucho para decir y yo creo que la mejor forma es en esta asamblea, porque estoy seguro de que algunos de ustedes querrán hablar, querrán expresarse. El país no vive un momento bueno. el país sufre tensiones, la gente sufre, sufre en cada barrio, sufre por los precios, por las tarifas, y obviamente seguro alguno de ustedes querrá decir algo. Y también no creo que el compañero únicamente está para pegar el cartel, para pintar o para batir el parche en algún acto. Yo sé que ustedes tienen mucho que decir y yo sé compañeros como les decía este año es un año electoral, es un año donde la gente decide, donde la gente evalúa y premia y castiga, renueva esperanza. Y cuando me refiero a la gente me refiero ahí afuera, pero cada uno de ustedes son dirigentes que nos acompaña, que le pone bola a este proyecto, pero yo sé que tienen incertidumbre, yo sé que tienen preguntas, yo sé que preguntan o muchos de ustedes están pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a pasar, voy a seguir recibiendo una ayuda económica, voy a poder seguir manteniendo mi merendero, voy a poder seguir ayudando en mi casa, voy a poder seguir llevando adelante el club y yo creo que tenemos que hablar porque tenemos que tomar decisiones, en agosto va a haber elecciones y como en todo proceso electoral nosotros tenemos que decidir el rumbo, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, yo les puedo decir a ustedes que tengan la plena seguridad que esa decisión la vamos a tomar en conjunto, no soy de los que se cortan solo, no tengo un proyecto personal, vengo a trabajar codo a codo con cada uno de ustedes y para eso nos tenemos que escuchar, para eso tenemos que expresarnos, pero creo que podemos dar testimonio de que abrimos esa puerta no por una cuestión de marketing, que abrimos esa puerta genuinamente para hablar con el salteño, para escucharnos y construir un futuro para todos, un futuro que nos contenga, como hay gente de la cual me hace sentir verdaderamente orgulloso, como no sentirme orgulloso, carajo, cuando ver a un grupo de gente que tiene la sensibilidad de festejar el cumpleaños de la hora, la puta ahora Angelito ya, que nos dejó, como no nos vamos a sentir orgullosos de eso, como no vamos a hablar de eso, como no vamos a hablar de una compañera como Alcira, que lleva adelante la convicción de que los docentes tienen que ser reivindicados, como no le vamos a dar el tiempo para escucharla, en el día de hoy el país también vivió una jornada, una jornada crítica, tensa, los que están de un lado los que están del otro, trabajadores contra trabajadores, como no tenemos para decir algo, nosotros somos un partido, tenemos convicciones, tenemos sensibilidad y acá la tenemos que hacer sentir, ya hemos dado testimonio de que nos tiembla el corazón y que ayudamos a la gente, pero ahora tenemos que marcar rumbo, ahora tenemos que ser verdaderamente un partido político, y un partido político se construye con dirigentes, y yo creo que ustedes son dirigentes, y por eso tenemos que seguir construyendo.